Saludos a todos y bienvenidos a una nueva batalla Ranked aquí en el canal gente Hoy vamos a disfrutar de un nuevo combate entre altos elfos y los enanos del caos Y tenemos un ejército de altos elfos listo para la batalla con algo de sombríos También unidades de príncipes dragón y comandados por el veterano sabio y archimago Teclis Que va a ser nuestro líder de ejército en esta batalla Donde vamos a tener un poquito de todo, sobre todo algo de escaramuza y sobre todo mucha caballería Porque enfrente del viejo Teclis nos encontramos también aquí en mitad de los árboles a Astragoth Y nos encontramos una estampida de centauros porque no es un secreto Los centauros realmente es una unidad que está muy fuerte Y estamos viendo una gran cantidad de unidades de centauros en las composiciones de enanos del caos Porque al final producen muy buenas situaciones, tienen una rentabilidad muy alta los centauros a día de hoy Y claro si algo le gusta al viejo Astragoth desde luego es la rentabilidad a tipo fijo Como aquel vídeo de hace mucho tiempo, aún lo recordaréis por ahí Y bueno, Teclis montado en el Fénix Arcano Debería estar bastante protegido de los ataques framígeros Pero también perdemos algo de rendimiento a nivel de lo que es el combo ofensivo Aquí utilizamos una red de Amintok para frenar y intentar destruir un poquito la escaramuza Los sombríos que sueltan esas ráfagas de disparos dirigidas hacia los Upgoblins Intentamos empezar a bajarlos, pero se exata la estampida Empezamos a ver a todas esas tropas y como mala noticia para nuestra composición Los exploradores prácticamente podría decirse que son un poco irrelevantes contra lo que viene por aquí También tengo un par de unidades de Leones de Cracia, que bueno, a ver, se puede decir Vale, hay una unidad de infantería importante en los enanos del caos que son los inmortales que están aquí Pero los inmortales evidentemente si nos pillan en un mano a mano Contra las unidades de Leones de Cracia de exploradores nos van a hacer un destrozo Unidades que tiene mucho tanque de daños, con mucha armadura y encima luego pegan una burrada Así que nos va a costar mucho Y luego pues mucha movilidad también, ¿no? Los centauros como veis van a intentar meter presión hacia la retaguardia Hacia los sombríos, los sombríos vamos a intentar ahora taparlos y hacer que se camuflen detrás de De las unidades de exploradores para sacrificarlas, en este caso No nos queda otra que esa Como veis los centauros aquí llegan En... Sobre los sombríos Hemos hecho una buena escala muce inicial, pero fijaros la carga inicial, ¿no? También de los centauros destruyen completamente a lo que vendría a ser A esas unidades de exploradores Pero ya os digo, al final estoy contento con el sacrificio de esas unidades Porque todo lo que sea comprar tiempo para hacer escaramuza Para mí está bastante bien, utilizamos una red ahí para frenar una de las unidades Y ahora hacemos una contracarga con los príncipes dragón sobre los centauros Intentamos llegar aquí a cuerpo de rey, un poquito Con todo el placer de haber cargado nosotros Dado que están fijadas con esos centauros O sea, con esos exploradores, los centauros Y bueno, pues al final con Teclis, esa unidad de príncipes dragón Conseguimos responder Y Teclis creo que tiene una virtud bastante grande En este tipo de batallas Aquí fallo la convocación ardiente y vinculada Que de hecho no debería haberle metido Para luchar contra el norte del caos Creo que es una habilidad que Ahí gasto unos puntos un poco estúpidos por mi parte Porque la resistencia al fuego y muchas cosas Creo que hacen que no sea productivo Emplear la convocación ardiente vinculada Y no iba a gastar una red para fijar algo para utilizarla Y bueno, aquí llegan los leones Que somos leones O huevones Ahí están Con el hacha, di que sí Que tiene las trenzas de la barba muy largas Y hay que cortarlas Que está de hecho a su abuela Ahí estamos con el Fénix peleando Como veis Teclis Tiene una ventaja, ¿no? Va a resistir algo de daño flamígero En caso de que se trate, por ejemplo Pelear contra Astragot Tiene la poción de Charoy Cuando utiliza la poción Pues se pone con mucha resistencia a los daños Va regenerando O sea, que tiene una manera de regenerarse el mismo O sea, Teclis tiene una situación de batalla Que debería ser bastante buena para él Los príncipes dragón Van a sufrir algo más, ¿no? Hemos tenido incluso una carga muy favorable Y hemos tenido Una posición de batalla muy muy buena Pero fijaros como luego reman, ¿no? Los centauros luego remontan En el combate estático una barbaridad Y si no tengo los leones Los exploradores cerca No puedo hacer cargas cíclicas Ni puedo reposicionar Eso sí Los sombríos Como veis en panorama de batalla Ahora presionados por Astragot Que también es un personaje Que está bastante fuertecillo Y estaba siendo bastante utilizado La verdad Pues reposicionamos Abrimos el esquema, ¿no? Un poco de los exploradores De los hostigadores Y nos dividimos un poco Para seguir presionando A los Jinetas of Goblins Que también es una de las unidades También bastante buena Entonces, no sé La gente está spameando las unidades Más potentes de los senadores del caos Y creo que saca mucho partido De spamearlas En general Pero Si vas bastante bien preparado Para conterear Puedes hacer cositas Contra ciertas unidades Si que es cierto Que te va a costar Algunas bajas Y algunos sacrificios Como veis por ejemplo Aquí ahora la Melenapura Que es una de las unidades De leones Que tenemos en esta batalla Se cruza contra Los juramentados De renombre Esos inmortales Y fijaros Que nos va a hacer trizas También algo de disparo ¿No? Por parte de los hobgoblins Y fijaros El combate es muy favorable Para los inmortales Es absurdamente favorable Para los inmortales Pero bueno Es una unidad Que es bastante cara Los inmortales también Entonces bueno Se puede llegar a medio entender Aquí fijaros Como los centauros Aguantan ante Lo que les tire Pero ahora llega también La otra unidad De leones de cracia Y en este combate Pues ya deberíamos estar Mucho mejor Teclis Que mantiene la presión Ahora Utilizamos a los Príncipes dragón Que Teclis Pues al final Me está haciendo algo de daño Ahí Tengo que retirar Un buen martillo Ahora nos cae también En esta circunstancia Sombríos Que recibe una buena paliza Con la magia Aquí un poco torpe El haberme quizá Quedado demasiado estático Mientras Caía esa magia Que bueno Que son magias Que a veces Es complicado Si no te das cuenta En el momento Generalmente Te la vas a comer Son magias Que también Son relativamente rápidas Y bueno Ahora para mi La batalla Se basa un poco En gastar mi munición Sobre los inmortales Vamos a utilizar Bandada de muerte También con Teclis Para bajar Los puntos de golpe De esta unidad Y vamos a intentar Evitar el combate Evidentemente Hasta que gastemos La munición De los sombríos Para eso están Nuestras tropas De escaramuza Pero tenemos Dos unidades Por ahí De jinetes Of goblins Que nos pueden Resultar Muy desagrables También Astragot Obviamente Se va a querer Juntar ahora También con los inmortales Así que intenta Avanzar hacia Ese sentido Y claro Nosotros un combate Estático Con los príncipes Dragón No lo necesitamos No lo queremos Teclis ahora También va a echar Un cable Con la red de Amintoc Vamos a garantizar Que los leones de Cracia Lleguen hacia Los jinetes Of goblins Como veis Claro En esta circunstancia Que genera Teclis Es muy bueno Teclis En este tipo De situaciones La verdad Genera este tipo De oportunidades Muy fácilmente Convocación ardiente Vinculada Pues A la puta Al puto aire No, pero es lo que os digo Al final No quería gastar la red Para tirar la convocación Ardiente Vinculada Porque lo conseguía Un poco de roche de magia Pero sí que es cierto Que Que no es una habilidad Que debería haber traído Directamente No sé No sé porque En ese momento En la batalla Dije Bueno Vamos a A traer un poco A Teclis Con varias habilidades Pero esa habilidad Desde luego No era No era una Que debería Haber traído yo Y bueno Pues sacrificamos Otra unidad de exploradores Para Para seguir disparando A los inmortales Reposicionamos Si hay algo Que tenemos de beneficio Con respecto A las tropas De los senadores del caos Desde luego Es que tenemos Mucha más velocidad Que ellos Y ahora por aquí Por algún motivo Parece que tienen ahí Incluso Aunque nosotros Tenemos velocidad 40 Parece que no están A punto aquí De medio pillar Astragos sí que es Bastante más rápido Y Astragos sí que tiene La capacidad de pillarnos Si quiere Pero bueno La cosa es que ya Realmente Hay una unidad Que ya no tiene munición Hay una que tiene Dos ráfagas de munición Con lo cual Pues La batalla Más o menos Se va acercando A su punto Ya de final Pero ahora Tenemos que lidiar Con los jinetes Que vuelven Jinetes of goblins Regresan a la carga Y estas tropas En este momento De la batalla Me dan un poco Un poco de malestar A mi situación Bastante buena Y bastante controlada De batalla Como veis aquí Ahora le hacemos El sándwich A los inmortales Con los príncipes dragón Con los leones de gracia Y aunque ahora Responder con bastante daño A cambio Vamos a poder barrer A esa unidad también Así que bueno Si que es cierto Que me fastidia un poco La llegada De los jinetes Of goblins Que nos van a atropellar Pero bueno Tampoco es Muy muy dramático El asunto Porque Hemos conseguido Lo que queríamos Y es lo que os digo Al final Incluso en que les hemos hecho El sándwich Ahora tenemos La resurrección Sobre Los príncipes dragón Fijaos lo que aguanta Los inmortales Es Es tremendo ¿No? Una unidad Una unidad Desde luego Muy solvente Perdón Que la garganta La tengo Como astragot Un poco Como un viejales Y Y si Aguanta mucho Y si te quedas Demasiado tiempo En combate con ellos Desde luego Desde luego Vas a pasar mucho Las consecuencias Y Ahí están ¿No? Muriendo Sangrientamente Y dejando Pues bastantes cadáveres A su paso Los inmortales La verdad En fin Habiendo maniatado Un poco Ya la composición Enemiga Pues Básicamente Lo que va quedando Es un poco eso ¿No? Los jinetes El propio astragot Que ahora tenemos Una muy buena posición Con teclis Que ya ha gastado Sus pociones Para poder entrar Que ahora por ejemplo Vuelven otra vez A la carga Esta gente Así que tengo que Dedicar al fénix Otra vez Para pelear Contra Los of goblins Y la verdad Que los of goblins Que son muy buenos Que son Una puta barbaridad De unidad Y bueno Pues limpiadas Las unidades Por parte de un hoy Otro mando En la batalla Y pues huyendo Alguna unidad Of goblins Quizá potencialmente Puede volver Ahora lo que quedaría Sería lidiar Con astragot Que no nos lo va a poner fácil ¿No? Al final Astragot Es que es muy tanque También el cabrón Y yo sé que no tiene Mecanismos de regeneración No tiene Eh Cosas así Pero es un personaje Bastante Bastante tocho Y ahora Tenía magia guardada Para tirarnos El martillo Junto con esta tormenta De ceniza Y el daño Que se deja notar Sobre todo Quizá me duele ¿No? En En los príncipes dragón La otra unidad Pues no tanto Porque es una unidad Que está ahí Para Para rematar Para rodear Y yo Pues el campo de batalla Se ha quedado bastante limpio Fijaros Que tampoco Ni mi ejército Ni el ejército enemigo Eran ejércitos Excesivamente Grandes Ni numerosos Pero hemos dejado El campo de batalla Limpio Y con muchos cadáveres Nos hemos limpiado Las tropas Y ahora queda El pollo arcano De Tiklis Frente a Astragot Y los príncipes dragón También van a llegar Unos invitados Un poco desagrables Última hora ¿No? Aquí los Los hobgoblins Que llegan a la carga Y por la retaguardia Son algo peligrosos Y nos encontremos Con ellos Así que Bueno Batalla bastante Peleada Hasta el final Astragot Que no cesa Hacer animaciones Así que bueno Los hobgoblins Que son expulsados Por los príncipes dragón Astragot Que se desmoraliza Por fin Y la batalla Que cae de nuestro lado Y bueno Tiklis creo que Pese a que a lo mejor En melee Pues depende un poco De la unidad ¿No? No pierdes algo de daño ¿No? Por ir en el fénix arcano Diría que Tiklis Es un personaje Bastante completo Contra los senadores del caos ¿No? Porque Les puedes condicionar La batalla De muchas maneras ¿No? Y en la magia Está muy bien Tienes un combo Bastante bueno La presión Y la velocidad Que ejerce Tiklis También Puede ser bastante buena Y sí Bueno Sobre todo El tema de De restar daños Por las resistencias Es algo que nos perjudica También creo que No lleve el combo De habilidades Quizá correcto Con el tema De la convocación ardiente Creo que ahí Por ejemplo Cometí el error Pero creo Que Tiklis Aporta cosas interesantes En este duelo Sobre todo Si vas a jugar Con algo Rápido Bueno Con mucha élite ¿No? Por ejemplo En esta batalla Íbamos con muchísima élite Los hombríos La verdad Que lo hicieron fenomenal Hace mucho tiempo Que no había una batalla En la que los hombríos Eran tan protagonistas Y en esta batalla La verdad Que se lo hicieron mucho Y los príncipes de lagón Bueno Pues hubo unos Pobrecitos ¿No? Que tuvieron un combate Muy desagradable Contra los centauros Pero los otros Que estuvieron un poquito Más a la sombra De las oportunidades Que generaba Tiklis La verdad Que lo hicieron Excepcionalmente bien También un poco Más a la sombra Quizá para varias unidades La infantería En esta batalla Lo iba a pasar mal ¿No? Tienes un ejército De escaramuza De caballería De proyectil Con un ejército Que tiene mucha contundencia En melee Con los centauros Y hay dos unidades De centauros Que las pude neutralizar Excepcionalmente bien Y muy 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 solventemente Pero Hay dos unidades Que fijaros El destufo que me hicieron Y también Los inmortales Hay que decir Que limpiaron Mucha 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 Infantería De los Asur ¿No? Fueron bastante potentes El propio Astragoth Es un personaje monstruoso Muy 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 potente Entonces Fue una batalla Que es lo que os digo Es reducir Un poco Los centauros Del caos A Prácticamente Los elementos Que son Extremadamente Fuertes De la composición O sea De la lista De tropas De De los del caos Y presentarlos En el campo De batalla Centauros Caballería De proyectil Astragoth Y una unidad De infantería Potente Para limpiar Infanterías Enemigas En este caso Los inmortales Y con eso Tirar pa'lante Y Quiero decir Que al final Yo tenía Un muy buen Counter Gracias a los sombríos Pero la batalla Estuvo bastante Cerca De salir mal Para mi ¿No? También Quiero decir Que al final Incluso teniendo Sombríos Que hacían Ponían bastante En jaque A varias de las unidades Y generaban Muy buenas oportunidades Para mi Quiero decir Que la potencia Que tiene De manera natural Todas estas unidades Hacen que la batalla Sea bastante Difícil De gestionar Al final Astragoth Tanquea De tal manera Los daños Lo hemos visto Ya en muchas ocasiones Por aquí Por el canal Tanquea también Que genera También muchos Muchos problemas No lo puedes eliminar Rápidamente Quizá Teclis No es el idóneo Para eso ¿No? Mejor con un personaje Del perfil de Imrik O de Tyrion Quizá podríamos acabar Con Astragoth Mucho más fácil O quien sabe ¿No? Porque Astragoth También es bastante móvil Se puede escudar En otras tropas Y no te debes Meter en combates Con los centauros Con lo cual Si vas con un personaje Como Imrik O con un personaje Como Tyrion Es evidente Que Astragoth Vas a ir con mucho Más cuidado Y va a ir siempre Rodeado de centauros Entonces A lo mejor también Te pueden poner Más dificultades En ese sentido Pero Al final Las oportunidades Las generan Los hombríos Y todo lo demás Pues fue un poco Aprovechar Esas oportunidades Que la verdad Que me fueron Muy muy bien Así que nada Al final En la suma Pues también Tenemos un personaje Sabio Como es Astragoth Pero Teclis Pues oye No se puede decir Que tampoco el chaval O que Hay gente que le puede Considerar más o menos Joven para los estándares Elfos El tío lleva Una buena cantidad De años Por el barrio De los Asur Y se nota Así que nada gente Espero que hayas disfrutado De esta batalla Entre altos elfos Y enanos del caos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós